Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola, mi gente. Son las seis. A ver si el gallo canta. Para empezar. Cantó el gallo, mi gente. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Hola, hola. ¿Me ven? Hello, hello. Ya veo que ahí por ahí se están conectando. Hola, Ivy. Chévere. Hola, Vivian. Vamos a esperar cinco minutitos porque hoy voy a empezar rapidísimo. Porque hoy tengo dos cositas que les voy a enseñar rapidito. Hoy empezamos la primera temporada de... Después de nueve tutoriales de repostería, hoy vamos a empezar los tutoriales de cocina criolla. Saludos, Jenny. Qué chévere. Ay, gracias, Ivy. Sí, estoy más que emocionada por ese certificado que nos dieron. Ya tú sabes, bien, bien agradecida a Dios primeramente. Hola, Rosa. Hola, Melisa. Qué chévere. Ya llevo quince que se están conectando. Vamos a esperar cinco minutitos porque hoy voy a empezar rapidito porque voy a dar la receta de sofrito. Un sofrito básico. Hola. Hola, Yolanda. Melisa. Les un saludo a todas. Para las que no me conocen y están entrando por primera vez, te habla Diana Santiago. Soy residente de Lake Worth, Florida. Te estoy hablando desde aquí, del condado de Palm Beach, de Florida. Hola, Mónica. ¿Me ven bien? Saludos de Puerto Rico, Tata. Qué bien. Saludos. Dígame de dónde se están conectando. Nidia, te estás conectando desde Texas. Ay, qué chévere. Te extraño. ¿Me ven, Nidia? ¿Me ven? Qué bueno, qué bueno saber de ti que estás por ahí conectada. Jenny, qué bueno que estás en primera fila. Pero usted es una maestra. Mi gente, yo le voy a decir una cosita hoy. Ustedes, hay muchas de ustedes que quizás ya esto es básico para ustedes, que ustedes saben hacer el arroz con gandules, que hacen un buen sofrito. Pero yo también lo estoy haciendo para mucha de esta gente joven, que apenas están comenzando ahora a cocinar, que se quieren casar. ¿Sabes? No se casen sin cocinar. Hello. Hello. Esto de McDonald's y Burger King y Taco Bell, ¿qué va? De vez en cuando no hace daño. Pero eso, mire, si tú te casas con un boricua o un latino, lo que quiere es ajo y habichuelas. Ajo. Porque por lo menos una o dos veces por semana, díganmelo si es cierto o no, que a los boricuas no les gusta comer el arroz y habichuelas, especialmente a los varones. A ellos les encanta el arroz con habichuelas. Nosotras podemos pasar uno que otro día así con cualquier cosita, pero a los hombres les gusta comer el ajo. Ajo con habichuelas, arroz con gandules y carne. Hola, Cristina. Hola, hola, Cristina. ¿Me ves? Qué chévere, Cristina. Me hace falta, Cristina. Un montón. Bueno, saludos a todos. Te habla Diana otra vez desde West Palm Beach, Florida. Esta tarde voy a estar haciendo, estoy en compañía de mi hija. Hoy mi hija me está ayudando porque ya ahorita vamos a sacar la primera o el primer ganador de, como les prometí. Yo estoy tan agradecida de este homenaje que nos hicieron a nosotros como negocio del año latino, que yo dije, yo quiero hacer algo para ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son los que han hecho que este negocio sea un éxito. Ay, me pongo hasta gaga. ¿Qué me pongo nerviosa, chica? Cuando me pongo nerviosa, me pongo gaga. Pero nada, yo estoy bien agradecida a Dios primeramente y a todos ustedes. Por eso es que yo dije, no, yo quiero empezar a regalar cositas. Regalar cositas que a usted, comida, todas las semanas voy a sacar dos personas, dos nombres, y yo espero que sea de bendición para todas ustedes. Quiero tener así sorpresitas todos los meses, porque ya comienza la Navidad por ahí, ya tú sabes, y esta repostera boricua se va a volver loca por ahí regalando pasteles, regalando coquitos, haciendo arroz con dulce, ya tú sabes. Saludos desde Elbron, qué bueno, qué bueno. Sí, díganme de dónde me están viendo, para así emocionarme más y hablar más ligero, porque yo hablo a las millas, ¿ok? Bueno, ¿qué hora es aquí? ¿Empezamos? 6 y 5. Ok, voy a comenzar rapidísimo. Mire, lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a todos, por supuesto, y quiero hacer una receta básica de sofrito. Hay muchas personas que están casadas con boricua, que no son boricua, y ellas, pues, claro, por supuesto, les gustaría aprender a cocinar como nosotras, las boricuas. O viceversa, pues, mire, receta básica. Cuando yo era pequeñita, todavía soy chiquita, no crecí mucho, pero mire, esta fue la manera que mi mamá me enseñó, con un pilón y una macetita. Mi mamá nos decía que siempre, no había nada mejor que usted empezar a hacer un sofrito antes de comenzar a cocinar. Ahora, como el tiempo es a premia, y aquí se vive en los Estados Unidos, uno vive una vida tan ajetreada, pues, mire, vamos a hacer lo mismo, en vez de hacerlo en el pilón, lo vamos a hacer en un full processor. O si usted no tiene un full processor, lo puede hacer también en un austerizer, en un blender. Ok, vamos a tirar, mire, para mí le voy a hacer un sofrito básico, como yo digo, hay muchas de ustedes que ya son expertas en la cocina, que quizás esto no, pues, mire, yo le echo eso, yo no le echo eso. Pues, mire, esto es como yo, la jepostera boricua, como yo hago el sofrito. Hola, Marcia, que bueno, este, como yo hago el sofrito, es así, mire, yo le echo, primeramente, aquí ya yo lo tengo en agua, le echo ajo, mucho ajo, porque yo le digo la verdad, para mí, lo más importante en el sofrito es el ajo. Pero antes de echar el ajo, voy a echarle un poquito de agua al full processor. Voy a echar el ajo, en este caso yo estoy echándole como unas 15, 15 cabecitas de ajo. Le voy a echar, para que sepan, me lavé las manos antes de comenzar. Mire, le voy a echar una cebolla completa, hay gente que dice que no le gusta echarle cebolla, porque es que la cebolla se pudre. Yo le voy a decir la verdad, a mí nunca la cebolla se me ha podriido, porque es que el sofrito aquí sale todos los días, ¿entiendes? Mire, pero yo le voy a decir la verdad, la cebolla es una cosa que fermenta, si usted la deja mucho tiempo, en la nevera. Ahora, ya mismo le voy a dar un truco. Yo sí le echo cebolla, le echo ajo, le echo cebolla, le echo pimiento, pimiento verde, le estoy echando en este momento también una cebolla, un pimiento verde. Entonces, yo quisiera tener ajícitos dulces, pero eso solamente en Puerto Rico, aquí en la Florida, no se consigue ajícitos dulces. Y tuve una amiga que fue a Puerto Rico, y cuando me los iba a traer en el aeropuerto, le dijeron que no los podía pasar, desgraciadamente. Y no le pase como a mí, que una vez yo fui creyendo que eran ajícitos dulces aquí en uno de estos supermercados latinos, y tú me puedes creer que en vez de echarle ajícitos dulces, le eché ajícitos picantes. Porque son igualitos los ajícitos dulces, ya tú sabes el resto, cuando hice esas sofritos, quedó riquísimo, pero tiene que ser a la persona que le gusta el pique. Ok. Ajo, pimiento, cebolla, y miren, esto es para mí el elixir de los dioses, miren. No hay nada más bonito que estas hojas de culantro. Ya están lavadas, yo las pico por la mitad, las tiro ahí toditas, hojas de culantro y hojas de cilantro. El cilantro y el culantro son dos cosas diferentes. Y aquí se lo echamos todo, y miren, y yo, para mi sofrito, a mí me gusta echarle orégano. Ojalá usted tenga en su casa orégano brujo, orégano de este. Yo por lo menos, como el que tengo es este, pues miren, yo le echo un poquito de este orégano. Un poquito es. Un poquito es, como dos cucharaditas, dos cucharaditas. O sea, le voy a hacer franca, esto es a gusto suyo. Dos cosas que yo nunca uso en mi cocina. Y las muchachas de aquí que trabajan conmigo lo saben. Y una de las cosas que no uso es comino, que no me gusta el comino. Y otra cosa que no uso es el curry, que tampoco yo lo detesto. Ahora, lo que es orégano, pimienta, ajo, cebolla, cilantro, culantro, esas especias a mí me encantan. Qué chévere que tienes mata, ya quisiera yo tener mata. Ok, pase, le ponemos la tapa. Y miren, una, dos y tres. Y ya está el sofrito hecho. Esa es la ventaja de tener un buen procesador de alimento. Que esto es nada, está. Esto es lo más importante, mi gente. Si usted tiene un buen sofrito, usted puede guisar unas buenas habichuelas, guisaitas con patitas, o guisaitas con calabaza y salchichón. Si usted tiene un buen sofrito, usted hace un buen arroz con pollo. Usted hace una buena carne molida para hacer alcapurria. Todo es el sofrito. Lo que hace una buena comida es un buen sofrito. El sofrito es la base de todas las comidas. Vamos a darle un minutito más. Gusta. Perfecto. A este que está aquí, este cilantro y este culantro, lo vamos a dejar aquí, porque lo vamos a estar usando para el arroz con gandules. Porque a mí me gusta tirarle pedacitos de culantres y de cilantro. Ok. Voy a mover la cámara un momentito, porque ahora voy a pasar a la estufa. Porque ahora es que vamos a empezar lo bueno. Bueno, este arrocito con gandules, solamente yo diría que es como para tres o cuatro personas. Porque lo voy a hacer, cosa de que ustedes lo puedan ver terminado. Lo voy a hacer una receta pequeña. Dame un minutito. Voy a cambiar la cámara para la estufa. Y así ustedes pueden ver un poco más para allá. Ok. Perfecto. ¿Me ven bien, verdad? ¿Se puede ver? Ok. Díganme si me ven. También. Ok. Chévere, chévere. Hola, hola. Hola, papi. Saludos a mi hijo. Hola, hola. Ok. Ya hicimos el sofrito. Ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora. Este. El arrocito con gandules. ¿Cómo comenzamos el arrocito con gandules? Pues mira. Lo primero que vamos a hacer. Es que yo le vamos a echar. Estilo boricua. Un chorrito. Un chorrito. ¿Qué es un chorrito? Miren. Esto es un chorrito. Lo que yo solamente le voy a echar. Suficiente aceite. Para el fondo. Vamos a decirlo así. Es a discreción de gusto también. Si usted quiere que el arrocito le quede crunchy. Granocito. Que quede brillosito. Le echa un poco más de aceite. Si usted quiere que quede un poquito mojadito. Porque mire. Esto es cuestión de gusto. Pues nada. Le echamos aceite. Le eché un chorrito de aceite. Prendemos la estufa. Y lo primero que vamos a hacer. Es. Que vamos a poner. Con el aceite. El sofrito. En este caso. Como lo que vamos a hacer. Como lo que vamos a hacer. Son. Dos. Tazas de arroz. Pues mire. Y vamos a hacer. Una lata de gandules. O. Una libra de gandules. Este frisado. Yo le digo la verdad. Como en este país. No se consiguen casi los gandules. Yo me acostumbre tanto. A los gandules goya. Que realmente. Si es goya. Tiene que ser bueno. Pues nada. El anuncio político. No ha pagado. Oyeron. Pero nada. Miren. Aquí tengo el sofrito. Ya hecho. Fresquecito. Y este sofrito. Mire. Le vamos a tirar. Dos cucharadas. Dos cucharaditas. Bien llenitas. De sofrito. Esto es a discreción. Voy a echarle un poquito más. Así lo hago yo. Así lo hace. La repostera boricua. Usted lo. Quizá lo hace. De otra manera. Pero a mí me gusta hacerle el arroz con gandule. Así. Le tiro primeramente el sofrito. Que está acabadito de hacer. Le tiro la salsa. En este caso. Vamos a usar media lata de salsa. Dos cucharadas. De sofrito. Media lata de salsa. Y aquí. Pues quiero hacer un hincapié. En este caso. A mí me gusta. Tirarle carne. Ya sea carne de cerdo. Ya sea. Jamón. En este caso. Mire. Yo estoy haciendo. Con salchichón. Este arrocito con gandule. Lo vamos a hacer. Con un cantito de salchichón. Eso lo vamos a tirar. En este momento. A nota aclaratoria. Mire. Acuérdense siempre. Mi gente. Tener dos portadores. El rojo para las cosas de carne. Para las carnes rojas. Y el verde. Que es el que usamos para los vegetales. Ok. Vamos a sofrir esto. Los cantitos de salchichón. Que hace jamón. Mire. Yo lo he hecho con chuleta. Con pedacitos de chuleta. Queda riquísimo. Lo he hecho con bacon. Queda sabroso. Lo he hecho con carne de cerdo. Nosotros aquí en el bakery. Lo hacemos siempre con carne de cerdo. Con pedacitos de cerdo. Ahora. Hago un hincapié. Hay gente que son vegetarianos. Que no comen carne. Pues no hay problema. No le eche carne. Como quiera. Eso tiene buen sabor. En ese momento. Que esto está así. Burbujeante. Que está así. Que sale un olor. Tremendo. Que pena que la cámara. No la pueda traer más para acá. Porque se me puede salir. Yo no creo que lo puedan ver. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. No creo. Pero déjame ver si yo puedo mover un poquito. Esto así. Para que vean. Mira. Vamos a moverlo. Para que ustedes vean cómo está eso ahí. Esos son fritos. Ahí burbujeantes. Ahí es que en este momento. Le voy a tirar. Los gandules. Pueden ser los gandules. Que usted tenga el granado de su casa. O puede ser que usted ya los hirvió. Los alandó. En la tienda también lo venden. Esos fritos. Los gandules pisados. Muy buenos también. Yo los he hecho. Pero cuando usted está en apuro. Pues mire. Goya el resuelve. Y Goya son muy buenos. Los productos Goya. Yo le digo la verdad. Yo no sé. Pero yo me acostumbre. Tantos años. Con mi mamá. Hacer los productos Goya. Porque decía. Como decía el anuncio. Ok. Tenemos salchichón. Tenemos los gandules. Que más le vamos a echarle a ese. Mire. Yo. Cuando mi hija se fue a casar. Yo le fui a hacer. Le fui a dar un training a ella un día. Y me dice. Mami. Pero como yo me voy a acordar de todas estas cosas que tú le echas. A mí me gusta echarle aceitunas. Porque yo digo. La verdad. Hay gente que no soporta las aceitunas. Y a mí las aceitunas me fascinan. Pero que pasa. Yo. A mí me gustaban las alcaparadas. Porque las que tienen la pepita. Le dan mucho gusto a las comidas. Pero. Como tengo el negocio. Me da miedo. Que algún niño se me vaya a ahogar. O que pase algo. Y entonces pues. Opté por usar las ya. Las aceitunas estas que son rellenas. Pero que tienen alcaparras también. Ok. Mi gente. Cuando usted acaba de hacer el sofrito. Y pone estos dos ingredientes juntos. El olor es espectacular. Ok. ¿Qué me falta? Color. Color. Vamos a echarle un sobrecito de sazón goya. Con culantro y achote. Ok. Todavía no le he echado agua. Solamente le estoy echando todos los condimentos. Aquí no hay. Lo tengo en high. Lo tengo en high. Lo tengo a totten. Como decía. Ok. Aquí le estoy echando también. Como le eché un salchichón. Pues le estoy echando también. Un sobrecito de jamón. De cubito de jamón. Que a mí me gusta muchísimo. A estas alturas mi gente. Pues ya. Ya casi el tiempo de echarle el agua. Si usted le gusta que quede más amarillito. El arroz con gandule. Pues mire. Échale un poquito más de colorante de este. Este se llama bijol. Y esto le da un colorcito. Bien bonito también. Bijol. Ok. Goya. Bijol. ¿Qué más me falta? Vamos a echarle agua. Vamos a hacer dos tazas. Como vamos a hacer dos tazas de arroz. Vamos a echarle dos tazas y media de agua. Yo lo hago a ojo. Pero lo voy a hacer para. Para beneficio de ustedes. Para que tengan más o menos una idea de la medida. Ok. Esto lo vamos así. Aquí tengo dos tazas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Que todo esto otra vez. Vamos a echarle media taza más. Porque ya le eché dos. Si tienen alguna preguntita. Le dicen a mi nena. Y ella me dice. Ok. A ver si lo voy a echar más. No. No. Ahí está bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar. Que todos estos ingredientes. Hiervan. Y en lo que eso hierve. Miren. Yo lo que hago es que le pongo la tapa. Y así hierve más ligero. En lo que eso hierve. Miren lo que yo voy a hacer. A mi me gusta. El arroz con gandúle. El arroz con gandúle. Que sepa a pastel. El arroz con gandúle. El arroz con gandúle. Bien mojado. Bien apastelado. Pero si le echa por lo menos. Como a mi me gusta. Uno nada más. Cosa de que. Tenga un saborcito. A pastel. Si Lidia. Ya yo le eché la salsa. La salsa. Yo se la eché al principio. Con el sofrito. Es lo primero que le eché aceite. Sofrito. Y salsa. Ok. Me gusta echarle salsa. Siempre un poquito a las comidas. Todas las comidas yo le echo salsa. Alguna gente usa pasta también. En vez de salsa. Miren. Que voy a hacer con este guineito. Voy a hacer. Dos cosas. O sea la podemos tirar en estilo. En bollitas. Como si fueran bollitas de guineo. Yo lo que hago es. Que ahora que termino. Cuando termino. Hago una bolita. Le echo un poquito de adobo. Eso me falta el arrocito. El adobo. Porque ahora cuando se empiece a hervir. Yo voy a probarle la sal. Usualmente yo no uso sal. En el arroz con andule. Porque el adobo y el cubito. Ya tienen sal. Pero una mire lo que hacemos ahora. Pregunta. ¿Ajá? ¿Esto es jamón de cocinar? Si. Si. Yo le echo jamón de cocinar. En este caso le eché salchichón. Pero le echo jamón de cocinar. O. O le echo carne de cerdo. O chuleta. O bacon. Pero como vuelvo y repito. Hay gente que son vegetarianos. Y no pueden comer carne. Pues entonces no. Optamos por no echarle ninguna. Y le podemos echar estos bollitos. Miren lo que hacemos. Con este guineito. Que yo guayé. Le voy a echar un poquito. De esto miren. Y hacer. Va a hacer unas bollitas de guineo. Cogemos una cucharita. Y esa bollita. Lo que hacemos es. Cuando esto esté. ¿Por qué uso lo guineo? Porque como es tan poco lo que estamos haciendo. Solamente lo que estamos haciendo. Son dos tazas de arroz. Pues. Para que no me quede tan. Tan mojado el arroz. ¿Ok? Miren. Estoy haciendo unas bollitas. A estas bollitas. Usted le puede echar. Que como yo. Le puede echar color también. En este caso. Yo solamente le eché un poquito de adobo. ¿Ok? Y ahora. Chequeo a ver. Mire esto. Ya esto está hirviendo. Y en este momento. Dos cosas puedo hacer. Antes de echarle las bollitas. Puedo probar la sal. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada. Esta es la manera que yo lo hago. Del cucharón. Paso una cucharita. Y pruebo la sal. Rica. Esto no le hace falta. Ni una boca más de sal. Lo único que le voy a echar. Es un poquito de adobo. Porque. ¿Qué pasa? El salchichón. Ya tiene sal. Y el cubito de jamón. Ya tiene sal. Prácticamente. No le hace falta nada más. En este momento. Que esto está burbujeante. Es que mire. Le vamos a echar. Las bollitas de guineo. O las bolitas. O se las puede tirar como sea. Yo se las tiro en cucharita. ¿Yo le echaste agua ya? Yo le eché. Sí. Dos tazas y media de agua. Le eché dos tazas y media de agua. Ahora le estoy echando bolitas de guineo. Cosa de que este arroz con gandule sepa a pastel. Cuando esto está terminando de hacer. Esto sabe a pastel. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Vamos a ver. Tenemos todo. Lo único que falta es el arroz. ¿Cuánto de agua? Le eché. Dos tazas y media de agua. Porque vamos a hacer dos tazas de arroz. En este caso. Estoy haciendo arroz grano largo. Pero usted. Si usted va a hacer arroz grano mediano. Pues lo que hace es que lo prueba. Es a discreción. Ya que si le gusta el arroz. A alguna gente le gusta el arroz granoso. Y a otra gente le gusta el arroz. Súper seco. O súper mojado. En este caso. Vamos a ver cómo nos queda. Ok. Ya yo tengo mis dos tazas de arroz lavado. Lavado. Hay gente que no lava el arroz. Yo sí lavo el arroz. Para quitarle un poco el almidón. Y porque a veces viene con algunas piedritas. Estas piedritas negras. Pues me da manía. Los gandules de lata. También yo los lavo. Le saco todita. Esos preservativos. Que tienen a veces. Porque están por meses ahí. Y todas las habichuelas sean de lata. Cualquiera. Siempre se lava. Ok. Ahora ya está listo. ¿Ves lo que vamos a hacer? Vamos a tirar el arroz. Todo el arroz. Ay. Que cosa linda. Papá. Ya mismo acercamos la cámara para acá. Para que ustedes vean cómo está quedando esto. Ahora lo que vamos a hacer es que este arroz con gandule. Como es tan poquita la cantidad. Vamos a esperar. No lo vamos a bajar. Hasta que este arroz con gandule. No se seca. Eso sí. Tenemos que estar siempre pendientes. De que no se nos ahume el arroz con gandule. Tan pronto él empieza a absorber el agua. Le bajamos el fuego. Y ahí es cuando el teléfono. El timer empieza a contar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo le doy. Como esto es poquito de arroz. Yo le daría 10 minutos por un lado. Lo volteamos. Y 10 minutos por el otro. O sea. Que vamos a estar comiendo arroz con gandule. Bueno. Por lo menos mi hija y yo. Ustedes no. Pero ya para la próxima. Nada más o menos que pase por el baker. Y se quiera llevar una tacita de arroz con gandule. Bueno. Pero nada. Este. ¿Qué le puedo decir? En este momento. Ya el arroz está secando. Entonces. Ya mismo le acercamos la cámara. Para que usted vea. Ay. Si pudiera. Déjame ver si yo puedo. Mejor a poner la olla allá. Un momentito. Cuando está mi agarradera. Que tú no usas el líquido de los gandules. No lo uso por los preservativos. Si yo. Si yo usara. Si yo hubiera ablandado los gandules acá. Yo lo usaba el líquido. Pero como yo no estoy. Yo usé una lata de gandules. Yo la enjuague. Ok. Mire esto. Vamos. Vamos a dar una vueltita primero. A mí me gusta enseñarles roditos. Miren esta ollita. No sé si la pueden ver. Esto un momentín aquí. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí. No. No creo. No se ve. Debo que el humo no me deja verla. Pero nada. Ahorita se lo enseño cuando esté hecho. Ok. Ya el arroz está secando. El arroz está secando. Vamos a darle un momentito más que seque. Y ya prontito. Cuando tan pronto yo tape el arroz. Vamos a sacar la primer. El primer. O la primera ganadora. De un almuerzo. Aquí en P.I. Bakery. Ese. Ese cupón va a ser válido. Hasta un mes. Tiene un mes para venir al bakery. Comer usted. O si usted no vive aquí en la Florida. Y usted participó. O usted tiene algún familiar. Pues mire. Mándese el familiar para acá. Pero nos tiene que decir el nombre. Para nosotros también. Este. Eh. Saber quién es. Ahora no vayan a salir los primos y las primas. Y me lleguen un montón ahí de familia. Y la abuela. La bisabuela. O sea. Cuidado. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Mire. Ya esto secó. Ya esto secó. Mire qué bonito. Ahora lo que vamos a hacer. Es que hay poquito. No me da para poner el cucharón y hacerle el truco. Ok. Como hay poquito. Si hubiera más. Si hubiera más comida. Podríamos hacer el truquito del cucharón. Que dice que uno sabe. Si la comida está cuando el cucharón se queda parado. Pero como eso. Son más que dos tazas de arroz. No se me da el truco. Así. Pero usted sabe que prácticamente. Mire. Esto está ya. Ready para. Bien bajitito el fuego. Lo tapamos. Y aquí viene el otro truquito. Mire como yo tapo el arroz con gandule. Con mi hojita. Esto lo que le da un saborcito. Lo tapamos con una hojita de guineo. Y a dormir bebé. Ahorita te levanto. ¿Ok? Le vamos a poner el timer. Por alrededor de. Como es poquito. Por eso es que el cucharón no se queda. Vamos a poner 10 minutitos. Y lo volteamos. Ya. Vamos a poner el timer. 10 minutos. Y ya. En 10 minutos. Volteamos. Chequeamos. Como está. Y volvemos. Y le damos 10 minutos más. Y ya estamos listos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita por hasta aquí? ¿Alguna preguntita? Ok. Estamos bien. Saludos. La Guadillana. Chéveres. Mérida. Saludos para todos. Para todos los que se sintonizan por primera vez. Mi nombre es Diana Santiago. Soy natural de Aguadilla, Puerto Rico. Pero vivo aquí en la Florida casi 30 años. O sea. Vine cuando tenía 5 años. Mentira. No. Este. ¿Qué le puedo decir? Que. Que. Llevo aquí en el bakery 3 años. Le doy gracias a Dios por eso. Y aquí estamos para servirle a todos ustedes. Este bakery ha sido una bendición de parte de Dios. Y yo estoy tan agradecida que por eso empecé a hacer estos tutoriales. Dando por gracia. Lo que por gracia recibí. Ok. ¿Qué tal si cogemos el primero, la primera ganadora de la noche? En lo que está el arroz. Y después sigo contestando preguntas. A ver mi hija si me ayuda con la computadora. Hay un sistema que ella usa en la computadora. Que a ella le da la opción de escoger al azar. Es como si fuera una tómbola. Una cosa bien chévere. Que si me dejan a mí, mi gente. Estuviera yo cortando papelitos. Estilo. Tú sabes. Bien. Ya tú sabes. Yo soy de la vieja generación. Esto es la tecnología. Gracias a Dios por ella. Que ella estudió en la universidad ahora. Y ella sabe esa tecnología. Yo si fuera por mí, todavía estuviera contando números. Y estuviera pegando papelitos. Pero ahora vamos a coger el primer o la primera ganadora. Lo que no saben. Lo que no saben de lo que estamos hablando. Mire. Es que la semana pasada. El lunes pasado. Encomenzamos este concurso. Un concurso que va a ser una rifa por las próximas cinco semanas. En agradecimiento a todos ustedes. Porque han hecho este bakery. Gracias a Dios primero. Y gracias a todos ustedes. Por el respaldo que nos han dado en el bakery. Y yo me siento más que contenta. Y yo dije. Yo tengo que buscar la manera de hacer algo. Para agradecer a esta gente linda. Que siempre está aquí en el bakery. Que me siguen por los tutoriales. Y yo dije. ¿Sabes qué? Que mejor que dar por gracia. Lo que por gracia Dios me ha dado a mí. Y que cositas simples. Porque mire. ¿Qué les digo? Que esto no se trata de dinero toda la vida. No hay cosas más bonitas que las cosas sencillas. Las cosas que se hacen de corazón. Y las cosas que se hacen con mucho amor. Y qué bonito. Que así un detallito así como este tan sencillo. O sea. Para mí significa tanto. Lo que ustedes han hecho por nosotros. Que yo dije. Con mucho amor. Un certificado. Usted puede venir. Se come un mofongo. O se come una tripleta. O se come un sancochito. Y eso se lo paga. ¿Quién? La reportera aborico. Apia al bakery. Y se encarga del resto. Así que mire. Ya. No quiero seguir hablando. Porque ya. Ahorita me da todo. Así que mija. Dale a la tómbola esa. De Facebook. Que ya mismo. Ajá. ¿La podemos mover? Ya. Ok. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a mover la cámara. ¿No puedes mover la computadora para acá? Así es más fácil. Ella va a mover la computadora para que ustedes vean el nombre de la persona. Aquí sin trampa. Dale. Y se llama Pilar Berrío. No sé quién es Pilar Berrío. Pero si Pilar Berrío está por ahí viendo este tutorial. Por favor contáctame. Hasta el gallo cantó. Mira hasta el gallo. Si Pilar Berrío está por ahí viendo este tutorial. O si usted la conoce. Felicidades Pilar. Tienes un mes para pasar por aquí por el bakery o mandarme un mensaje. Yo como quiera al final del tutorial voy a poner la receta del arroz con gandula y del sofrito. Y como quiera te voy a mandar un mensaje a ti. Becky escríbeme el nombre. Sí. Para que no se me olvide. Y después yo me meto y te mando un mensaje. Tú me manda la información. Pilar si tú no vives aquí en West Palm Beach. Y tú quieres regalárselo a alguien que tú conozcas o a un familiar. Por favor déjanoslo saber también. Que con mucho amor lo hacemos. Así que Pilar felicidades. Eres la primera ganadora de este concurso. ¿Cómo haces para inscribirte? Pues mi amor mira. Hay una página en Facebook. Que después la vamos a compartir. Cuando yo termine este tutorial. Voy a poner el post para atrás. Porque el próximo lunes volvemos y sacamos dos personas más. Lo único que tienes que hacer es darle like a la página. Compartirlo. Y tallar a dos personas. Dos amigas. Dos familiares que tengan Facebook. Ya mismito vamos a sacar el próximo ganador. Pero qué tal si esperamos un ratito más. Para estar. Para estar. Ok. Vamos a seguir aquí. ¿Alguna pregunta sobre la comida? Felicidades Pilar Berrío. Si me estás viendo. Mándame un mensajito. O ahí mismo dice. Mira yo estoy. Yo fui. Que sé yo qué más. Y así sabemos que tú estás ahí. Pero. Ojalá. Y puedas venir y disfrutar. De nuestras comidas. O puedas usarlo como tú quieras. Ok. Porque es un almuerzo. Y una bebida. Ya te puedes tomar un vaso Mavi. O un vaso de acerola. O un vaso de tamarindo. O un juguito de parcha. O comerte cuatro limbel. Bueno. Lo que tú quieras mami. Ok. Así que estamos para servirle. Ya vamos a esperar un par de minutitos más. Y vamos. Ya faltan cuatro minutos y volteamos. Saludos desde. Ok. Saludos a todos. Aquí estoy hablando desde West Palm Beach, Florida. Que por qué comencé. A hacer. Comidas criollas. Porque hice nueve. Nueve semanas. Las hice de repostería. Y yo sé que fue de mucha bendición. De mucha gente. Pero también tengo un grupo de gente. Tanto hombres como mujeres. Que querían. Que querían. Aprender el arte culinario. Comidas criollas. Y yo sé que hay un montón de gente allá afuera. Que da tutoriales. Pero ve. Yo lo estoy haciendo. El estilo. La repostera boricua. O sea. Como yo lo hago. Como me enseñó mi mamá. Que yo le doy gracias a Dios. Por una madre que tuve. Buenísima. Que gracias a ella. Es que yo sé lo que sé hoy. Porque ella me ponía al ladito de ella. Para que yo aprendiera a cocinar con ella. Mi mamá. Fue la mejor cocinera del mundo. Y tengo que decirle que. Que lo que me da tristeza. Es que no pudo ver el logro mío. Que mi mamá se me murió muy joven. Cuando yo. Apenas iba a cumplir 20 años. Y pues. No puedo ponerse un nudito en la garganta. Porque ojalá. Y ella supiera. Que pues. Que la hija que crió. La más chiquitita. De 8 hermanos. Fue la que miren. Vino a hacer un negocio en la Florida. Y jamás pensé yo tampoco. Que yo iba a hacer un negocio aquí en la Florida. Pero Dios tenía todo. Dios tenía todo. Este. En sus manos. Bajo control. Y miren. Me permitió esta bendición a mí. Que no hay nada. Que usted trabajar. Con algo que a usted le guste. Y a mí. La cocina. Y la repostería. Me encanta. Tengo 3 hermanos también. Que fueron chef de cocina. Y mi papá. También fue chef en el ejército. O sea. Que toda nuestra familia. Siempre le gustó la cocina. Mi hermana que falleció. Hace 2 años. Era mi mano derecha. También le encantaba. La repostería. Y yo le digo la verdad. O sea. Que casi toda la familia. Nos gusta el arte culinario. Excepto a mi hija. Por supuesto. Que yo no sé. ¿Qué le pasó? Ella le. Eh. Cambia el tema. No, no, no. Quiero cambiar el tema. Yo quisiera. Inyectarle en esa avena. Mira. No se va a quemar. No, no se va a quemar. Está el diamond. Y entonces. Pero le falta un minuto todavía. Pero sabes qué. Este. A mi hijo sí le encanta la repostería. Le gusta la cocina. Y al esposo de mi hija también. Pero nada. Yo le doy gracias a Dios. Porque yo sé que mi mamá. Pues desde el cielo. Yo sé que estaría orgullosa de. De esta jibarita que crió. Y que. Que yo sé que ella pues. Eh. Repite lo que estás haciendo para los que están nuevos. Para los que entraron ahora. ¿Qué estamos haciendo? Al principio hicimos una receta básica de. De sofrito. Que ahorita lo voy a poner en la página. Eh. Al principio. El sofrito. Es la base de una buena comida. Unas. Buenas alzuelas. Te van a quedar súper guisaditas. Súper ricas. Si tú tienes un buen sofrito. Unas sopas de pollo. Te quedarán riquísimas. Si tú tienes un buen sofrito. Pero si no tienes un buen sofrito. El sofrito es. El todo de la comida. Hoy estamos haciendo. Con este sofrito que acabo de hacer. Estamos haciendo. Arroz con gandule. Para beneficio. De todas estas personas. Que nunca han hecho. Arroz con gandule. En su vida. O que el arroz con gandule. No le queda bien. O. Que son personas. Casadas con boricua. O viceversa. Que son de otras nacionalidades. Pero que. Tienen que hacer el arroz con gandule. Pues mire. Esta es una receta. Fácil. Lo importante. Que usted le ponga amor. Que usted mire. Le vaya echando. Le vaya poniendo. Y le vaya quitando. Ok. Si tienen alguna preguntita. Me dicen. Déjame coger un buchecito de agua. ¿Alguna preguntita? Ok. Soy de Aguadilla. Saludo. Yo soy de Aguadilla. Y en ese tiempo. Pues. El caserío. Me ayudó muchísimo. Fui a high school. Y. Gracias le doy a Dios. Que. Allí jugábamos. Bolígol. Hicimos muchas cosas muy sanas. Todo es tan como. Nosotros como padres. Criemos en nuestros hijos. Y por lo menos. Mi mamá. En ese tiempo. Pues. Era la que nos ponía horario. Nos decía. Antes de las 10. Tenían que estar arriba. O sea. Que tuvimos. Este. Nosotros tuvimos. Muy buena educación. Terminamos la escuela superior allá. Le doy gracias a Dios. Porque. Porque todo. Fue a su tiempo. Desgraciadamente. Pues. Perdí a mi mamá muy joven. Y por eso fue que. Tomé las riendas de la cocina. Y empezó a gustarme esto de la cocina. Y. Pues. Y yo le digo la verdad. Y hasta el día de hoy. La cocina me encanta. Me fascina. Preparar. Cosas nuevas. Pero cuando. Abrí este negocio aquí en Lakeworth. Dije que lo quería dejar. Un negocio. Puramente de cocina. Criolla. Yo no quiero hacer comida. Gourmet. Ni quiero hacer comida italiana. Ni quiero hacer otra comida. Que no sea la criolla. Porque realmente. Eso soy yo. Eso es lo que yo represento. Porque yo vengo de un campo. Y como vengo del campo. Pues yo quiero siempre. Este. Representar. Pues. Mis raíces. Mi cultura. Mi comida. Ok. Vamos a. Darle un. Mira. Esto. Parece que eso no. Se apagó. Mira que le pasó. Viste por hablar de mí. Ay Dios mío. Se apagó. Se apagó el timer. Y no me di cuenta. Vamos a destapar el arroz. Vamos a darle la primera movidita. Oh. Le sacamos la hojita. Mira que chulería. Ya esto secó completamente. Lo volteamos. Ahora vamos a voltear el de abajo para arriba. Y el de arriba para abajo. Porque los granos de arriba están crudos. Pero los de abajo ya están cocidos. Ya mismo le enseño esta maravilla. Qué lindo. Qué lindo veros. Y no está hecho todavía. Ya mismo se los enseño. Ahora le damos diez minutitos más. Le ponemos la hojita de plátano. Ya mismo le enseño el arroz cuando esté completamente cocinado. Pero se ve perfectamente. Suficiente agua. Suficiente aceite. Se ve brillosito. No se ve seco. Ni se ve mojado. Vamos a ponerle el timer otra vez. Vamos a usar el timer. Vamos a ponerle diez minutitos más. Y en diez minutitos ya vamos a estar terminando la receta. Y cuando terminemos la receta. Ahí vamos a sacar el siguiente ganador del día. Ok. Saludos evangelista James. Saludos. Perfecto. Estás aquí. Has comido nuestra comida. Qué chévere. Gracias. Estamos aquí para servirles a todos. Yo sinceramente. Qué les puedo decir. Más que bendecida. En este negocio. Y por eso me encanta la cocina. Me encanta hacer algo por ustedes. Yo creo que para la próxima vez. Como ya empezamos con el sofrito. Y el arroz con gandules. Qué le parece si la próxima vez. Hacemos una canoa. Nos tiramos una canoita. O hacemos unas alcapurrias. Porque ya se acerca la navidad. Y si usted quiere aprender a hacer alcapurrias. Para hacerla así pequeñita. Entonces. Yo lo que hago es. Este. Que las podemos hacer pequeñitas. Canoas. Pues chévere. Sí, Nibia. Yo sé que tú estás loca para aprender a hacer canoas. Pues mira. Podemos hacer unas canoas. Podemos hacer. Una carne. Un picadillo. Como le dicen los cubanos. Una carne molida. Y después preparamos unas ricas canoas. ¿Qué son canoas? Para los que no saben. Plátano maduro completo. Aquí lo rellenamos con carne. Y le echamos queso. Le echamos papitas. Sumamente buenísimo. Pernil. Pernil es difícil. Pernil. Yo lo único que puedo hacer con ustedes. Es decirles cómo se adoba el pernil. Porque el pernil se tarda seis horas. Pero yo le digo la verdad. Podemos hacer. Antes de que comience la navidad. Mi gente. Yo le estoy diciendo. Porque yo creo que. Ya en octubre. Después que entre noviembre. Se me va a ser bien difícil hacer tutoriales. Porque comienza la época navideña aquí. Y aquí en el bakery. Época navideña significa. Pasteles. Coquitos. Arroz con dulce. Tembleque. O sea. Todo y todo eso. ¿Qué le digo? Canoas. Como les estaba explicando. Canoas es el plátano maduro completo. Lo echamos a freír completamente. Lo abrimos completo. Y lo rellenamos con carne. Puede ser con carne. Puede ser con pollo. ¿Qué te estás riendo Becky? ¿Alguien dijo algo? Diablo. Que es altera. Que es altera. Ok. Pues. ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo podemos hacer con carne ese día. Pero usted lo puede. Si usted es vegetariano. Y no quiere carne. Pues puede hacer la canoa. Solamente los quesos. ¿Qué va a pasar? Que. Que. Podemos hacer las canoas. Como le estaba diciendo. En noviembre. Posiblemente. Y diciembre. Quizás no vaya a poder hacer los tutoriales. Porque. Todos los lunes ahora. Tengo que empezar a hacer pasteles. Para negocio. Y usted sabe. Que hacer pasteles. Significa una tarea. De todo el día. Y es bien difícil para mí. Quizás uno que otro lunes. Quizás me escaparé para estar con ustedes. Pero va a ser bien difícil. Porque aquí en el bakery. La época navideña. Es terrible. Porque la gente viene buscando pasteles. Viene buscando coquitos. Viene buscando. Todos los postres. Tembleca. Arroz con dulce. De mazamorra. Todas esas cosas. Pero entonces. Pues lo que vamos a hacer. Es que vamos a aprovechar al máximo. El mes de octubre. Ahora. Entonces la próxima. En dos semanas. En dos lunes. Otra vez. Nos vamos a reunir. Y vamos a hacer entonces. Las canoas. Y quizás para la próxima. Hacemos altapurria. O hacemos rellenito. Hacemos friturita. Cosa de que si usted viene la navidad. Y usted quiere hacer eso para usted y su familia. En vez de comprárnoslo a nosotros. Pues mira. Usted se pone con su familia. Y lo hace allí. En la casa. Y se economiza. Un par de pesitos. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Yo no. No hayan preguntado. Si. Vendemos pasteles siempre. Ahora comenzamos. Comenzamos ahora. En noviembre primero. Hacer los pasteles. Y estamos todo el mes de noviembre. Y todo el mes de diciembre. Ahí pasan los rellitos. Que nosotros vendiendo pasteles. Pionono. Pionono. Pues nosotros hacemos el pastelón. El pastelito. La empanadilla. De pionono aquí. Pionono podemos hacerlo un día. También. Vamos a ver si nos da tiempo. Porque son muchas cositas. Podemos hacer pionono. Podemos hacer los pastelitos de carne. Podemos hacer que los zurullitos. Que ahora se venden mucho. Para la navidad. Con mayo ketchup. Ok. Friturita. O sea. Friturita. Que usted si quiera hacer. Usted va a tener una parranda. O va a tener un evento en su casa. Que usted pueda hacerlo usted mismo en la casa. Y pueda economizarse un par de pesitos. Yo siempre le digo. Mi gente. No hay nada mejor que usted hacer las cosas frescas. En su casa. Y pues claro. Usted dirá. Pero entonces. No. No. No te conviene a ti. Porque no. Mi gente. Si. Aquí viene muchísima gente. Vienen hasta americanos. Y. 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 Tenemos mucho catering también. O sea. Que hay para todo. Y. Pues. Como le digo. Yo no soy una persona egoísta. A mí me gusta compartir. El don que Dios me ha dado. Me gusta compartirlo con ustedes. Ok. Sorullito. Tembleque. Alcapurria. Precio del Mavi. Mi amor. Entonces. De los precios. Cuando vengan aquí al frente. O llaman en la semana. Y mi hijo que está al frente. Habla del precio. Del Mavi. De los pasteles. De las bandejas de entre meses. Porque nosotros hacemos bandejas de entre meses grandes. Bandejas de entre meses calientes. Bandejas de entre meses frías. Todas esas cositas. Ahora. Con mucho tiempo. Porque me lleno. Me lleno. Me lleno. Igual que con los bizcochos. Me lleno tan grande. Y como yo soy la única repostera. Se me hace difícil. ¿Por qué no busco más reposteros? Porque no tengo espacio. Ya quisiera yo tener más espacio. Para tener más empleados. Tengo. Si cuatro. Muchos. Así que me ayudan. Con la cocina. Pero con la repostería. Es bien difícil. Por el espacio. Pero nada. Ya el arroz con andules. Me huele. Aquí lo que falta es. Sancochar un pastelito. Mi gente. Y celebramos ya. Thanksgiving. Que Thanksgiving está. A la vuelta a la esquina. Ok. Así. Podemos hacer un video. De cómo hacer el adobo. Para el pernil. Y el mismo adobo. Ese también. Para lo que le dicen. El pavochón. O sea. Que en Puerto Rico. Le gusta el pavo. Que sepa lechón. En otras palabras. Eso también lo podemos hacer. Vamos a ver. Que nos da tiempo. ¿Dónde estamos? Estamos en West Palm Beach, Florida. En el área de Lake Correl Bakery. Estamos aquí. Por los últimos tres años. Cumplimos tres años. Y ya mismo celebramos. Yo estoy buscando ahí. Si usted sabe. De plenero. Que vivan aquí. En esta área. En Palm Beach. Déjenme saber. Porque. El año pasado. Tuvimos música en vivo. Tuvimos guitarra. Tuvimos cuerdas. Pero este año. Me gustaría. Bomba y plena. Si usted conoce. A un grupito. Pues mire. Díganle que pase por aquí. Por el bakery. Para que hable conmigo. Porque yo quiero hacer. Una fiestecita. Boricua. Bien nice. Bien tranquila. El reconocimiento a ustedes. Y antes de la Navidad. Quiero hacerlo. Ahora. Quizás para. Antes de Thanksgiving. O para el tiempo de Thanksgiving. Así que. Pendiente siempre a Facebook. Porque yo todito lo pongo ahí. Así que. ¿Alguna preguntita? Saludos Isabel. Saludos a todos. A todos los que están por primera vez. Repito que soy Iriana Santiago. Y vivo en Lakewood, Florida. Saludos a todos. Qué bueno que me están sintonizando. Díganme. De dónde me están viendo. Si es la primera vez. Yo espero que no sea la última. Y para los que me están viendo por primera vez. Quiero decirle que hay nueve videos grabados. De repostería básica. De bizcochos. De brazos gitanos. De todo. De todos esos merenguitos. Mucha gente ya me ha mandado muchísimas fotos. De merenguitos y todo. O sea. Que para usted y para su familia. O si lo quiere hacer más que para la familia. O si gusta hacerlo para la venta. Usted puede empezar en su casa. Hacer estos bizcochos. Hacer estas recetas. Que están probadas ya. Ok. ¿Cómo era lo del guineo? ¿Cómo? ¿Cómo era lo del guineo? Oh, lo del guineo pues fácil. Mire, yo cogí un guayo. Cogí un guineito bien verde. Cogí este guayo, ¿ves? Este guayo en el lado. En el área más finita. Cosa de que quede bien, bien, bien finitito. Lo guayé. Y después lo que hice fue. Que a ese guineo. Le eché un poquito de adobo. ¿Entiende? Le eché un poco de adobo. Y ya después se lo eché en cucharaditas al arroz. Usted se lo podía tirar así como usted quisiera. Pero yo lo hice. Estilo Puerto Rico. Como le dicen las bollitas en Puerto Rico. O las bollitas de guineo. O las bolitas. Cuando le dicen bollitas. Le dicen bolitas. Nosotros decimos las bollitas de guineo. Pues nada. Yo se lo puse ahí. Y usted las va a ver ahora mismo. Ellas no se esbaratan en el arroz. Cuando usted saca ese arroz. Ese arroz sabe y huele a pastel. ¿Ok? Ya. Te me venden de cagua. Saludos Filadelfia. Palm Beach Garden. Saludos a todos. Desde Nueva York. Que bien. Carolina. Que chévere. Pues mira. Tengo nueve videos. De toda la repostería básica. De frosting. De frosting de merengue. De bizcocho tres leches. Todos están ahí. Se quedaron ahí grabados. En Facebook Live. En videos. Tienen que ir a la parte de arriba. En la página de Facebook. A videos. Y ahí pueden mirar todos los videos. Están hasta los videos chistosos de mi hijo y mi yerno. Que se la pasan haciendo también videos. ¿Quieres saber cómo se hace el arroz con gandules de Puerto Rico? Pues mi amor. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Arroz con gandules de Puerto Rico. Por supuesto. Yo soy boricua. De Aguadilla. Hoy estamos haciéndolo. Ahorita. Cuando se acabe. Este tutorial. Eso queda grabado. Y tú le puedes dar para atrás. Y cuando yo llegue a mi casa. Yo escribo la receta completa. Ya está sonando el timer. Quiere decir que el arroz con gandules ya está. Cuando yo llegue a mi casa. Yo escribo la receta. Siempre después que yo hago todos los tutoriales. Cuando llego a mi casa. Escribo la receta. ¿Ok? La página se llama PR Bakery Baidiana. Ahí mismo donde están en el live. En el PR Bakery Baidiana. Arroz con dulce. Lo podemos hacer un día también. El arroz con dulce aquí. Tiene un éxito tremendo. El arroz con dulce. Lo que es el arroz con dulce. El tembleca y el flan. Son las cosas que más salen en el bakery. Ok. Sonó. Sonó. Y el arroz con gandules. Vamos a ver cómo quedó. El arroz con gandules. Ustedes se dieron cuenta. ¿Verdad? Le dimos 20 minutos. Ahí está el arrocito. Sacamos la hoja. Ya mismo se lo enseño. Lo que quiero probar es que el grano está blandito. Ya se lo voy a enseñar ahora. A mí sinceramente. Como quedó. Es como me gusta que quede. Que quede ni mojado ni seco. Déjame probarlo primero. ¡Mmm! ¡Cifo! Ya lo pago. Ya no se lo enseño. Están locos. Por favor. Lo van a ver ahora. Mira qué chulería. Vamos a ponerle aquí para que lo vean. Allá voy. Me pongo un pañito. Mire. Mire esta ollita. Mírame si tú la puedes ver bien en tu teléfono. Esta la han pulido ya. Ustedes pueden ver ese ajocito. ¡Uy! Mire. Mire qué granoso. ¿Ustedes ven lo granoso que queda? No queda ni mojado. No queda seco. Quedó en su punto. Ojalá ustedes pudieran olerlo. Verlo. ¿Lo pueden ver bien? ¿Lo están viendo bien? Mira qué chulería. Quedó en su punto. Si usted sigue esta receta como yo se la di ahora. Mire. Quedó exactamente. A ver Becky. Te voy a dar para que lo pruebe. Porque. Porque mi hija es. ¿Cómo le digo yo? Trista. Hola. Hola. Mire. Esto que está aquí. Esta muchacha. Cuidado que está caliente. Esta muchacha. A ver. Aquí hay una aceituna. Ay Dios mío. Que no le gusta la aceituna. Dios santo. Padre del verbo. Mire señoras y señores. Esta hija mía. Ok. Sopla que está caliente. A ver. Se ve. Quedó. Quedó riquísimo. A ver. Lo que hice mi hija. Porque ella es bien piqui para comida. Rico. ¿Verdad? Lo bueno es que no está mojado. Ni está seco. Está en su punto. Si usted mira. Si alguien gusta llevarse esa olla. Y confiarse. Se la puede llevar para su casa. Porque aquello va a hacer con este arroz. Con anduelo hasta ahora. Todo lo hacemos para ustedes. Pero mire. Les voy a enseñar otra vez. Este arrocito. Este arrocito. Este arrocito. Quedó. Como diría. Viña. Ya la. La que está en yauco. Mire. Con pedacitos. Yo le puse. En este caso. Le puse pedacito de salchichón. Le puse. Aceituna. Pero usted le puede echar jamón. Le puede echar. Chuleta. Con. Con. Pedacitos de chuleta. Queda riquísimo. Lo puede hacer con bacon. Yo he hecho catherine aquí. De arroz con gandules. Con bacon. Y queda muy rico. Así que miren. Las bolitas de guineo. Sí. Ah. Pero vamos a buscarle las bolitas de guineo. ¿Dónde están? Las bolitas de guineo. Están por aquí. Yo la vi ahora mismo. Las bolitas de guineo. Para que no se. Mire. Aquí está la bolita. El joya. Mire. La bolita está aquí. El joya en el arroz. Las bolitas de guineo. Quedan intactas. Según usted se las echa. Pero mire. Este arroz. Y otra cosita. Yo no sé usted. Pero a mí me gusta. El pegado. Entonces. Si usted mira aquí. Ay. Vamos a jaspárselo. Porque yo sé que a ustedes. No pasenlo a sufrir. ¿Ve? Pero si usted es como yo. A usted le gusta el pegado. Mire. El aceite que usted le echó. En el fondo. Quiere eso decir. Que este. Va a ser un pegadito. Mire. Esta es la parte que más me gustaba a mí. Y a mi mamá. Usted puede escuchar ese cuidito. Este es un cuidito. Mire. Mire ese pegadito. Como quedó. Pero mire. Brutal. Crunchy. El pegadito. Este caldero. Yo no los cambio. Yo me mire. Así se pongan tignados. Se pongan feos. Estos calderos. Para hacer arroz con gandules. Son lo mejor. Nunca trate de hacer arroz con gandules. En ollas de Stanley Steel. Porque se le puede pegar. Y se le puede ahumar también. Ok. Ay. Sí. Mira. Ese pegadito está. Que yo no sé. Ya yo. A esta hora no me gusta comer. Pero voy a tener que. Ese pegadito. No tiene precio. Y ahora que yo hago con esa olla. Que la ripo también. Si hay alguien por ahí. Que todavía hasta ahora no hace nada. Déjeme saber. Porque se pueden llevar. Esa olla para su casa. Mañana me la traen fregada. Esa es la condición. Si usted se la lleva. Me la frega. Oye. Ok. Bueno. Se puede hacer en la arrocera. Ay mi amor. Si tú haces el arroz con gandules en la arrocera. No te va a quedar igual. No te va a quedar igual. Porque la arrocera tiende a mogollar. La arrocera. Yo la uso nada más para arroz blanco. Pero no. La uso para arroz con gandules. Yo lo he hecho. Una vez lo hice para mí. Para mi casa. Ese un arroz con habichuela. Y quedó bueno. Pero no te da pegado. Y como me gusta el pegado. Me gusta que quede granoso. Que quede crunchy. Pues no. Ok. Alguien que quiera llevarse la olla. Esta. Bueno. Me la va a llevar. Bueno. A ver. Yo creo que la hija mía se la va a llevar. Vale. Así. Mañana no cocina. Ok. Estamos a cinco minutos de terminar. Vamos a sacar. Por última vez. El segundo. O la segunda ganadora. Así que. Mi gente. Ay. Ay. Que blumen. Ok. Se cayó. Dale. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Mi gente. Ya. Vamos a dejarlo así. Porque ya vamos a acabar. Ok. Dale. Húndelo tú. Bien. Vamos a hundirlo. Aquí. Le voy a enseñar esto. ¿Cómo es? Húndelo tú. Lo voy a hundir. Start. Y dice que la ganadora o el ganador es Gloribel Rodríguez. ¿Rodríguez? Rodríguez. Gloribel Rodríguez. Si me estás viendo. Vamos a ver si se ve por aquí. No sé quién es. Gloribel Rodríguez. Si me estás viendo ahora mismo. Me puedes comentar. O puedes mandarme un mensaje. Gloribel Rodríguez. Felicidades. Cualquier cosita. A los ganadores de hoy. La primera fue. Pilar Berrío. Y ahora Gloribel Rodríguez. Aquí felicidades a las dos. Aquí para servirle. Pueden pasar el día que ustedes quieran. O me pueden mandar un mensaje. A la página. O mandarme un mensaje privado. Y decirme. Mira. Yo soy Gloribel. Pero yo lo voy a estar poniendo ahorita en la página. Si usted la conoce. A estas dos muchachas. O señora. O jovencita. Me le pueden decir. Que ya fueron las primeras dos ganadoras. De los dos almuerzos. En P. Al bakery. Y que pueden venir. Cuando quieran. A recogerlo. Tienen hasta un mes. Para. Para este. Para redimir el cupón. Ok. O se lo podemos mandar también. Si usted tiene Facebook. Se lo podemos mandar el cupón. Y usted cuando viene aquí. Viene con su teléfono. Así bien. Tú sabes. Bien. Tecnológico. Nos enseña el teléfono. Que usted es la ganadora. O el ganador. Y así le damos el premio. Así que. Felicidades. A Gloribel. Escucha. Ya el gallo me está avisando. Que son las siete de la noche. Que ya terminamos el tutorial. Así que mi gente. Ustedes saben como soy yo.